¡Suscríbete al canal! Yo danzo por aquí, por aquí, por aquí Yo danzo por allá, por allá, por allá Yo danzo por aquí, por aquí, por aquí Yo danzo por allá, por allá, por allá Yo danzo por aquí, por aquí, por aquí Yo danzo por allá, por allá, por allá Más y más, más y más, más y más Madre, tú has prometido estar contigo Todos los días de mi vida Solo a ti te serviré, no importan las pruebas, no importan las luchas Tú estás conmigo, él ha prometido estar con nosotros hermanos Levántate, levántate, vamos con la mano bien arriba Y las palmas, arriba, y los brazos, arriba, y las palmas, arriba, y los brazos, arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive para siempre, vamos alábanle Las pruebas que pasé, no ha sido el malo mi Dios Con ello yo aprendí, amarte más y más Con ello yo aprendí, buscarte más y más Las pruebas que pasé, no ha sido el malo mi Dios Con ello yo aprendí, amarte más y más Con ello yo aprendí, buscarte más y más Levántate la mano y se lo fuerte a Jesús No me ha sido fácil, tampoco imposible Ha sido doloroso, pero tú me ayudaste Ha sido doloroso, pero tú me levantaste No me ha sido doloroso, pero tú me levantaste Solo tú Jesús Sabes, es necesario pasar momentos de pruebas Es necesario pasar momentos de luchas Momentos de desierto Porque ahí aprendemos a amar más a Dios El desierto no está hecho para vivir Sino para cruzar Porque después de ello Viene tu bonanza Viene la gracia de Dios Y es más visible en tu vida Así es que hermano, levántate Y vamos Danzando por aquí Danzando por allá Siga, 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 siga ¡Santo! ¡Santo! Esa enfermedad no es para muerte Tus problemas no son nada ante Dios Las pruebas de tu vida Es un proceso y un desarrollo espiritual Así es que hermano joven Así es que hermano joven, levántate Cusco, levántate Perú, tierra bendecida ¡Levántate! ¡Gloria a Dios! Salta pa' Cristo salta Salta pa' Cristo salta Salta pa' Cristo salta Salta pa' Cristo salta Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba Más arriba, 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 arriba Nacido hermano mi Dios, con ello yo aprendí, amar demasiado, con ello yo aprendí, buscarte más y más Y vamos todos, las pruebas que pasé, nacido hermano mi Dios, con ello yo aprendí, amar demasiado, con ello yo aprendí, buscarte más y más Y todo el mundo lo dice con fuerza, no me ha sido fácil, tampoco imposible, ha sido doloroso, pero tú me ayudaste, ha sido doloroso, pero tú me levantaste No me ha sido fácil, tampoco imposible, ha sido doloroso, pero tú me ayudaste, ha sido doloroso, pero tú me levantaste Sabes, cuando vienen momentos de pruebas, muchas veces te quejas y dices, padre, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Sabes que Dios te está preparando, y tiene un propósito para contigo, levántate Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano arriba Arriba, 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 arriba No me ha sido fácil, tampoco imposible, ha sido doloroso, pero tú me ayudaste, ha sido doloroso, pero tú me levantaste Ahora cántale No me ha sido fácil, tampoco imposible, ha sido doloroso, pero tú me ayudaste, ha sido doloroso, pero tú me levantaste Y vamos con fuerza No me ha sido fácil, tampoco imposible, ha sido doloroso, pero tú me ayudaste Ha sido doloroso, pero tú me ayudaste Y ese grito de júmelo Aleluya Si señor, porque tú nunca nos has dejado, levántate y adorare al que vive para siempre Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Siempre Alábales Siempre conquisto Adelante Radio Vida Por Cusco Vamos alábales Aplausos 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 Amén.